Pinche música fea, pues que le valga verga Que hacemos lo que nos sale desde las pelotas En la calle apesta hierba, en mi cuarto a merca Y no nos preocupan los consejos de algún idiota I'm living real, todos con bolsa de marfil Te desfiguramos la foto de perfil Damn bitch, amargados como el Grinch Al tiro en la esquina si paseas con el pinche Muletón, quita y pon En la balanza lo que apuestas, esa es tu decisión Ta, cabrón, y no lo digo yo Nadie dijo que la vida fuera un bombón Pero yo, no devoro a bocanadas Si quiero a Moby Dick, suelto la carnada Carne de cañón, termina bajo graba Olvida los problemas, ya cállate y graba Mandíbula apretada, perro, ya no hay marcha atrás Y la verdad es que no sé cómo vayamos a acabar La T lo mantiene en su lugar, y nada es planeado La vida misma me ha traído, aquí de todo he superado Ha llegado el tiempo de sobresalir, poner en alto mi raíz Mucha gente nos conoce, pero no es suficiente Esto es merca de la cara, aunque a veces sueno jete Prieto, ponte verga, porque esto ya no para Te escupo la verdad en tu cara Es la música más sucia En serio, es la música más sucia Es el rap de verdad en su forma más pura Quedamos pocos fieles en esta cultura Rimas básicas dicen unos Mi rap es caro porque dice la verdad como ninguno Mi rap letal, volviendo seriedad a las tarimas Raperos sin control y aún activo en las esquinas Me levanto hasta tarde, hater llámame jefe Mi cerebro se encarga de que nunca falte F Puntual como el sol, mi placa en aerosol Dicen que soy famoso, pero soy puro cabrón Y ellos bien lo saben, por eso toman distancia Nunca me ha importado y eso llaman arrogancia Muero por mi hermano, te disparo por mi honor No necesito hijos pa' que me llamen señor Soy de las tres letras, insignia con un cráneo Yo ya no soy pobre y sigo siendo subterráneo Todo está en la mente, el dinero es para los míos No ocupábamos un peso pa' tener momentos chidos Así que a la mierda mi clica te revienta Hay gente importante que no me deja que mienta Lidiando con miradas de la gente que conoce El poder de las palabras que mi clica siempre tose Flemas y rimas, nuestro turno a medianoche Hablan del éxito y nos buscan el presente Pero en la nada solo críticas y trabas Perro te cala que no bajamos las armas Que la fanaticada cada vez más en las gradas Y tu carrera no te da lo que esperabas Tanta gente al tanto, más haters que talento Y todo vale de quien está viniendo Así que yo me burro y el camino lo recorro Que por las críticas mirada nunca abajo Unos renacen y no vuelven a la esencia Otros cobardes se mantienen en ausencia Aquí nos tienes esperando el tren no llega Pero sonrientes pues fue muy grata la espera Y sabemos que verdaderamente sin ego La gente nos quiere, nos ama un chingo Porque somos de ademero, no somos pendejos No somos chamaquitos maropiscos de canela dulce Somos la verdadera banda que le habla A la banda netamente lo que es Problemas políticos, sociales, culturales Morales, de todo Hablamos de todo y les hablamos con el corazón Porque nosotros si los queremos No somos